En Veracruz, al menos ocho peregrinos resultaron lesionados al estallar la pirotecnia que llevaban en el interior del autobús en el que viajaban procedentes de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron sobre el tramo Córdoba-Naranjal minutos antes de las siete de la noche, justo cuando pasaban a un costado de otra peregrinación. Un cohete impactó al autobús actuando como arranque y provocando que estallara la pirotecnia que transportaba a su comunidad. La unidad comenzó a incendiarse y el fuego se propagó en instantes.